Música Carlos Rasgado Vicente y su grupo de ciudadanos tuxtlecos de corazón decidieron construir una alianza con Jorge Martínez, candidato del Partido Verde Ecologista de México, a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Somos una nueva generación política que estamos utilizando y aprovechando la posibilidad de tomar el Partido Verde Ecologista para que dos ciudadanos gobiernen la ciudad. Es momento que esta alianza, Jorge, verdaderamente sirva para que juntos dignifiquemos la política. Soy un empecinado en impulsar nuevas formas de hacer política. Y solo podremos hacerlo desde la misma entraña de la estructura del gobierno municipal. Porque afuera, estando fuera, es prácticamente imposible. ¡Gracias!